Pues seguimos. Decía que antes de la policía hablábamos de ese acto de modestia de Cañete que no quería utilizar todo el poder intelectual contra la pobre mujer que tenía enfrente y las distintas reacciones mediáticas que tenía. Bien, hemos analizado los hechos, hemos analizado las reacciones y hemos analizado lo que dicen los medios de comunicación. Pero, ¿y si nos estamos equivocando? ¿Y si Arias Cañete es de verdad intelectualmente superior no solo a la de la Valenciana, sino a todos los españoles? Guayamín, acabas de poner el dedo en la llaga. ¿Y si realmente Arias Cañete es un superdotado? Quiero que veáis estas imágenes atentamente, todas completamente reales. Aquí podéis ver a Miguel Arias jugando al fútbol o tal vez haciendo la imitación más inteligente que se conoce de chiquito de la calzada en la historia. Jamás lo sabremos. En esta otra instantánea, un misterioso Cañete se oculta detrás de un abanico porque le da vergüenza hablar y mostrar su superioridad intelectual a los pitufos que tiene detrás. A veces, como en esta otra foto, Cañete se cuestiona su propia superinteligencia y se pregunta ¿Cómo habré hecho para venir al ministerio en este coche? Bien, una mente simple como la vuestra o la mía ve estas imágenes y le entra la risa floja. Sin embargo, una inteligencia superior como la de Arias Cañete ve estas fotografías y hace algo propio de un genio. No subirlas a Instagram. Sabe que no va a llevarse un me gusta ni poniéndole un filtro en el brasca. Efectivamente, Arias Cañete es un genio, pero un genio humilde. Tan, tan, tan humilde que a veces disimula muy bien que lo es. Y cualquiera podría confundirle con el community manager de Foro Coches. Y no solo lo disimuló durante el debate con Elena Valenciano, en realidad lleva 10 años disimulándolo de puta madre. Vamos a repasar otras veces en las que el candidato del Partido Popular se dejó ganar para no apabullarnos con su sabiduría. Año 2000. Andalucía, Foro Jaén, de opinión y debate. Acudió allí como ministro de Agricultura del gobierno Aznar para hablar, entre otras cosas, del sistema de regadíos. Pero lo hizo como él solo sabe hacerlo, intentando no mostrar superioridad intelectual. Y vaya si lo consiguió, atentos. El regadío hay que utilizarlo como a las mujeres, con mucho cuidado, que le pueden perder a uno. Vienen dos momentos que teme toda mujer. Uno, que de repente se le presente a una señora vestida de rojo y le diga, hola, soy tu menstruación. Y dos, que de repente se le presente a Arias Cañete y le diga, hola, soy tu candidato a las europeas. ¿Te importa si le pido a tu menstruación que me planche la camisa? Nadie puede negar que la superioridad intelectual de Arias Cañete está al mismo nivel de la del superordenador Deep Blue. Si Deep Blue empezara todas sus partidas de ajedrez diciendo, cojo a la reina y la meto de la torre que no es hora de salir. Vamos con otro ejemplo en la que el candidato del Partido Popular se dejó ganar para no aturdirnos a todos con su profunda inteligencia. Año 2008, Madrid, desayuno del foro cinco días. El entonces secretario de Economía y Empleo del Partido Popular, Miguel Arias Cañete, intenta defender la propuesta de su partido de hacer un contrato de integración para emigrantes que consistía en que los emigrantes dispondrían de los mismos derechos que los españoles, pero deberían comprometerse a cumplir las leyes, aprender la lengua y a respetar sus costumbres. Y sí, de nuevo defendió su postura disimulando su superioridad intelectual. Atentos a los argumentos que daba para razonar que los inmigrantes que venían a España, hombre, pues no estaban cualificados. Pues una mano de obra no tan cualificada como aquellos camareros maravillosos que teníamos, que les pedíamos, uno cortado, no sé qué, uno de todas las miedras mitostadas con crema, la otra con no sé qué, lo mío con manteca colorada, cerdo. Y a mí una de bocadones sin vinagre y venía con la compañía y te lo traían rápidamente con una enorme eficacia. Bueno, verdad que hay que recordarle que ahora tenemos miles de universitarios trabajando de camareros en Londres y esperemos que no les exijan tanto, que no sean tan crueles con ellos. Una clientela más amable. Un cortado, una tostada con crema, una con manteca colorada, otra de cerdo, una última como crema de milagre y tal. Y seguro que además es el típico que después de pedir todo esto lo dice al camarero. Y el café también lo consacraría que estoy adentro. Efectivamente, todo eso solo te lo podrá llevar un español. Pero ya os digo yo que si el camarero quiere levantar a Arias Cañete de la silla después de ese desayuno, va a tener que llamar a los ecuatorianos de Ikea para que le hagan el porte. Pero vamos con otro ejemplo en el que el candidato del Partido Popular se dejó ganar para no humillarnos con su inteligencia supina. Año 2008, Madrid. Ey, un momento, un momento, un momento. ¿Qué ocurre? Vamos a hacer una breve pausa de un minutito, un minuto y lo vemos. Un minuto. Muchas gracias, queridos amigos. Bien, antes de esta breve pausa de un minuto estábamos hablando de qué tema hablamos, de Arias Cañete. Creo que de Arias Cañete. Concretamente de otras declaraciones más o menos afortunadas de ese abuso intelectual del que hace gala en otros tiempos en la hemeroteca. Sí, nos estábamos remontando al año 2008. Madrid, desayuno del foro cinco días. Tan solo unos minutos más tarde de que Arias Cañete declarase que los inmigrantes no están cualificados para ser camareros porque son incapaces de traerle las dos toneladas de desayuno que él se toma. El candidato popular de nuevo, bueno, dio argumentos para frenar la inmigración en España. Y sí, otra vez, lo hizo tirando de tópicos de inmigrantes y razones tontas, camuflando perfectamente su intelecto superior. Atentos porque ahora nos habla del motivo por el que se colapsan nuestras urgencias. Tenemos unas tensiones en el sistema de sanidad de las comunidades autónomas espectaculares con las urgencias colapsadas. Porque los inmigrantes han descubierto la grandeza del sistema nacional de salud. Alguien que pase una mamografía en Ecuador tiene que pagar el salario de nueve meses, llega aquí a urgencias y se hacen en un cuarto de hora. Efectivamente, para los ecuatorianos en España no es la tierra del sol, es la tierra de los rayos X. De hecho, después de visitar nuestro país, se van con este souvenir. Estuve colapsando urgencias y me acordé de ti. Bien, se veía venir, queridos amigos, esa ecuatoriana le estaba provocando. Mujer e inmigrante, solo le faltaba ser vegetariana para que él mismo la llevara de vuelta a Quito. Quito, quito. Y vamos con el último ejemplo en el que el candidato del Partido Popular se dejó ganar para no ofendernos con su inteligencia superior. Año 2011. Madrid, plató del gato al agua de Intereconomía. Un plató donde recordemos un colaborador dio una lección magistral de ocultación de intelecto llamando zorra repugnante a una representante pública. El reto era difícil, pero estamos hablando de Arias Cañete. Un genio que hace posible lo imposible. Os pongo en antecedentes, un grupo de alocados tertulianos conservadores debaten sobre el aborto y cometen un error de bulto, pedirle su opinión al dirigente popular. Momento en el que él ve una oportunidad perfecta para ocultar su inteligencia y la aprovecha. Atentos a cómo cree el candidato a Europa que deberían llevarse a cabo los abortos. Que se practiquen el aborto viendo la ecografía directamente, viendo lo que le están haciendo. Exactamente. En directo a la madre de la criatura. Eso es insoportable. Machista, no muy amigo del extranjero y como hemos visto en estas imágenes, con un puntito sádico. Solo me queda una cosa que decirles a los europeos. A que ahora nos parecen tan malos chiquiriguatres. ¿Eh?